La contratación, incluso, pese a que habíamos solicitado que se tratase este tema y que se nos facilitase documentación, no hubo presencia del concejal de Educación, no se nos facilitó la documentación y la concejala presente reconoció que no sabía nada ni de nuestras solicitudes de información, ni de las denuncias de las AMPAs, ni pudo dar una respuesta sobre qué iba a hacer el equipo de Gobierno y la concejalía para solucionar esto. Nosotros, aunque no estamos en el Gobierno, les vamos a dar una idea para ver si la pueden llevar a cabo, que creo que es lo que deberían haber hecho desde el primer momento. Reúnanse con la empresa, exíjanla que emita los informes mensuales y las facturas por hora trabajada y exijan también que cumpla con el número de horas de trabajo al que se comprometió, porque es que esta situación está repercutiendo negativamente en el estado de limpieza de los colegios. Las AMPAs nos siguen manifestando que es una situación que llevan denunciando mucho tiempo y que hay una inacción total y nosotros comprobamos que hay una falta de control total sobre el servicio que presta la empresa y, por tanto, les pedimos que, por favor, se reúnan y exijan que se cumpla el contrato. Tiene la palabra el concejal de Educación. Buenas tardes de nuevo. Bueno, muchas gracias por el consejo. La documentación que necesitamos y que no hemos recibido se la hemos recorrido y, por ello, aún no se ha realizado ningún pago de factura, porque, como usted ha dicho, para pagar las facturas tienen que presentar la documentación adecuada. Respecto a la limpieza, decirle que, a ver, usted habla de las AMPAs, ha habido queja de dos AMPAs, de dos, de dos, y se han quejado, no de la limpieza, se han quejado de que no cumplían las horas. A ver, respecto a la limpieza, ya se ha realizado la limpieza de cristales en Antonio Machado, Vázquez Díaz, San Antonio Lenebral y en el infantil de Miguel de Libes. Estas Navidades se van a pulir y a brillantar los suelos del Peñalara. Vamos mejorando. Respecto al personal, a día de hoy, hay unas personas más en el San Antonio. En el Mioci ya están las dos personas que correspondían y en el Ricardo de Ong, cuatro de las trabajadoras están trabajando una hora más. De las nueve bajas, ha habido nueve bajas, de las cuales se han cubierto siete y es verdad que faltan por cubrir dos. O sea, está bien emplear la palabra catástrofe, no sé qué, yo creo que se está mejorando. Y cosa importante y básica, y básica, es que las quejas de limpieza han bajado de una manera exponencial, exponencial. Lo cual no nos deja contentos, pero nos deja de momento satisfechos, porque habrá que llegar a intentar que haya las menos posibles, porque siempre alguna habrá. Muchas gracias. De todas formas, la Comisión de Seguimiento está establecida. Ella se empezó a establecer en el contrato anterior. Si bien se le requiere a la empresa una serie de documentación que nos indica claramente cuántas trabajadoras están ocupando, lo de las horas es muy relativo, porque obviamente el TCD2, que es uno de los documentos que se piden de una trabajadora de baja, se entrega, pero las horas de baja no son las efectivas que es lo que se pide en el contrato. Para eso hay un técnico encargado exclusivamente de seguir ese contrato, porque no nos creemos solo lo que la empresa cuenta, obviamente. Nos va a contar la parte que le interesa, pero se contrasta con el seguimiento del técnico. Y nosotros solemos responder a los incumplimientos de contrato mediante una herramienta que se llama expediente sancionador. Como le ha dicho el concejal de Educación, aún no se ha pagado ninguna factura, si bien el motivo es que la empresa no ha emitido las facturas con la correspondiente documentación. Una vez que ellos envíen la documentación, el técnico del ayuntamiento corrobora si lo que están diciendo es verdad o no. Y si no es verdad, se establece el expediente sancionador pertinente. A lo mejor en principio tiene que ser un informativo, requiriéndoles de alguna manera determinada lo que les falte. Y si no, se procederá a un expediente sancionador contra la empresa. Muchas gracias por esta información. Solo decir que si esto no lo hubiesen dicho en las comisiones, no hubiésemos traído esta pregunta, porque esta pregunta la hicimos en comisión y no nos dieron ninguna información. Casi con todos los contratos, con todos. De hecho, ya hay un expediente sancionador establecido con otras empresas. Es verdad que la limpieza de los colegios nunca va a ser la ideal, por lo menos no nos lo va a parecer, porque si nos lo pareciese, mal iríamos. Siempre querremos más y mejor, que entendemos que es nuestra obligación. Pero sí que es verdad que ha caído, ha decaído muchísimo las demandas o las quejas por el estado de limpieza de los colegios, lo cual también es un motivo de alegría, entre comillas. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, al Grupo Cambiemos. Sí, gracias. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo. El canal de Isabel II ha promovido la renovación del tramo de emisario citado que bordea el arroyo de la Póveda junto al Plano de Tocio, ya que actualmente se encuentra saturado y produce vertidos a cauce abierto. Es una actuación supramunicipal que afecta a varios municipios, entre ellos Alpedrete y Goyado Villarba. Es una actuación encomendada al canal de Isabel II, ya que no es un colector municipal, sino un tramo de emisario, da servicio a varios municipios gestionados por el canal de Isabel II. Actualmente no se sabe la fecha de inicio de las obras, ya que lo que se ha pedido al Ayuntamiento es información sobre el plan de infraestructuras que lo planifica, dentro del plazo de informe de otros organismos, como ya autónoma, vías pecuarias. Cuando den por terminado dicho trámite, iniciarán el proceso de ejecución, que deberá constar con la autorización o licencia para las obras. A día de hoy no ha sido solicitada. Su turno de réplica. Vale, muchas gracias. Gracias. Como ustedes saben, el vertido de aguas contaminadas en el cauce de un río es un delito. Y que, además, esto se produzca desde un ámbito de responsabilidad del Ayuntamiento, como es el alcantarillado, es absolutamente injustificable. Desde Cambiemos Villalba, e incluso antes de existir nuestra candidatura, las vecinas venimos denunciando el vertido de aguas fecales en el arroyo de La Poeda, en el tramo que hemos señalado. Y que estas aguas fecales, que contaminan el arroyo y crean una situación de insalubridad que afecta a todo el cauce, a todo ese tramo, hasta que llega el río Aguadarrama, está provocando, además, malos olores en la zona. Las aguas han acabado por estancarse y se ha agravado la situación de contaminación y de riesgo sanitario. De hecho, si ustedes pasan por allí ahora mismo, podrán comprobar que el aliviadero está lleno de toallitas que se han vertido al río, que las aguas están estancadas y que el estado general del cauce es lamentable. Como usted bien ha dicho, esto lo gestiona el canal de Isabel II, creo que por un convenio entre el Ayuntamiento y el canal, pero el responsable de que los vertidos se atajen y, sobre todo, se limpien cuando se producen es el Ayuntamiento, porque este es un ámbito de competencia que le otorga la ley de bases de régimen local. Y es más, hasta que se implemente la solución, que ya está en marcha por parte del canal de Isabel II, la concejalía debería gestionar intervenciones concretas para limpiar cada vez que se produce uno de estos vertidos en la zona. Les pedimos, por tanto, que si es posible, de una vez por todas, porque esto, como digo, lo venimos denunciando muchas veces y ya habíamos formulado una pregunta al respecto en este pleno, a la que se nos dijo prácticamente lo mismo, que eso era cosa del canal de Isabel II, pues traten de agilizar los trámites para solucionar este problema, minimizando el impacto ecológico y no esperando hasta que esté realizada la obra para limpiar el cauce. Es decir, comiencen a gestionar ya con el canal de Isabel II y con la Confederación Hidrográfica del Tajo una intervención para limpiar ese punto que, como digo, se ha convertido en un estanque de aguas fecales. Gracias. A ver si los alcaldes del Pedrete y Collano Mediano también se ponen las pilas. Siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa el equipo de gobierno el impacto de la implantación del nuevo sistema de la zona hora en el pequeño comercio? Tiene la palabra la concejala de movilidad. Pues mira, lo evalúan los comerciantes, no voy a decir los nombres de los sitios, pero voy a citar porque son variados. Una pescadería. La clientela me dice que, muy bien, tiene sitio para aparcar, incluso yo no tengo a nadie que ocupe el espacio de carga y descarga. Una cafetería. Aquí, muy bien. Ahora hay más movilidad, porque antes aparcaban los coches y lo dejaban todo el día. Si la gente no lo mueve, causan un perjuicio al comercio. La rotación era clave y la hemos conseguido. En un bar. Yo he notado que viene más gente a mi bar y, sobre todo, que pueden aparcar. Lo de dos a cinco, que puedan comer tranquilamente sin la hora, está muy bien. Y lo de la hora gratis, ya ni le cuento. Somos únicos en toda España. Otra cosa distinta. Los trabajadores de esos locales y de esos comercios, a los que también he escuchado y me he interesado, lo que quieren es que sus trabajadores, que no son residentes en Collado Villalba, puedan aparcar en la puerta del local donde trabajan. Pero, mire, le voy a decir una joyería que dice que no. Que él prefiere que sus trabajadores vayan o andando, o en transporte público, o en otro sistema de locomoción, pero que dejen la entrada despejada para que la gente pueda comprar. Además, yo creo que también la gente tiene que descubrir que existe en el par.